Bueno, soy Álvaro de Findem. Hemos venido a un lugar muy especial aquí en Melbourne para sacar un mapa y preguntarle a los australianos si saben dónde se encuentran los principales países de Latinoamérica, bueno y España. ¿Dónde está Argentina? Oh, muy bien, muy bien. ¿No sabes eso? ¿Dónde está España? ¿Dónde está eso? ¿Qué? Oh, está ahí. Muy bien, sí. ¿Puedes encontrarme en el mapa? ¿Dónde está México? Ok, entonces está en los Estados Unidos. ¿Dónde está los Estados Unidos? No digas nada. No digas nada. No digas nada. No sé cuál es Estados Unidos. ¿Es eso Estados Unidos? Sí. Ok, entonces México es... Aquí. Sí. Mira eso. Ok, ok. Una más difícil para ti. Chile? No, no, difícil para ti. Muy bien, muy bien. ¿Dónde está Uruguay? ¿No está ahí? ¿Estás seguro? Estoy muy seguro. ¿Estás muy cerca? ¿Es uno de los blancos? Es en Estados Unidos. No estoy seguro de dónde. Creo que es el otro. Ah, el otro. El otro. ¿Esto? Sí. Muy bien. Muy difícil. Muchas gracias, mis padres. Gracias. Gracias. ¿Cuál es tu nombre y dónde eres? Nicky. Soy de Australia. ¿Dónde está México? México? Sí. ¿En México? Sí. ¿En aquí? ¿En aquí? No, muy cerca. ¿En esta área? ¿En aquí? ¿En aquí? No. 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 Ni. Sólo así. La famosa ciudad de Uruguay ¿Sabes lo que es? He oído, pero no es Uruguay Voy a darles un clue Me encanta un clue Oh mi Dios ¿Es este otro continente? No, no es Rusia No, no es Rusia No es Rusia, no es Rusia Es este otro aquí Oh mi Dios Oh mi Dios Ok, sí, yo dije que estaba en el otro lado del mundo Gracias mucho Leon y yo soy de Australia ¿Puedo me pointe en este mapa, donde es España? ¿Verdad? Muy bien Ok, la segunda pregunta ¿Chile? ¿Verdad? ¿Dónde está Colombia? ¿Dónde está Colombia? ¿Dónde está Colombia? ¿Dónde está Colombia? El verde? Sí No, no es muy cerca Pero no es muy cerca ¿Dónde está Uruguay? Ok Eso es difícil Orange Sí El mismo tamaño 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 ¿Verdad? Sí Aquí Sí Muy bien Venezuela ¿Puedo me pointe en Venezuela? Venezuela Ok Me gusta Me falta La pestaña La pestaña Bah, esa es la pestaña Pero la otra La pestaña Muy bien ¿Los amén Gracias Mi nombre es Miks El mismo tamaño ¿Dónde está España? ¿Es España? ¡Espanya? en esta área? cerca tienes que elegir uno sí esto es de África, pero es más cerca este es de aquí oh, aquí, oh, sorry nunca he pensado no preocupes sí ¿puedes intentar encontrar en el mapa Argentina? cerca de España ¿estás seguro? no, 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 no no, no, no ¿es en Sudamérica? no, 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 no ¿es aquí? un poco más cerca creo que cerca de Brasil para Brasil, es muy bien Brasil es grande pero ¿ hari? Uruguay 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 ¿No lo sé? Colombia Colombia Hey, ahí está cerca, esto es México Ah, ok Este es aquí Ah, porque tengo un amigo que vive en Colombia y me dijo que es una muy pequeña, pequeña, pequeña y creo que es aquí No, 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 no es una isla, es un gran país Sí, sí, la tierra es muy pequeña y creo que es aquí Vamos, la última Ok ¿Dónde está México? México está muy cerca de América así que necesito encontrar América así que es China, creo Sí Te he dado una clave Es un país blanco, en color blanco Ah, no, blanco Ah, 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 ah Ah, ah, aquí, ¿esto? Ah, ah, ti es? Esto es de África, no, es aquí Aquíof Forgetes, América, Estados Unidos, México Oh, ok, es insecurity a Internet Bienvenidos a todos. Gracias, bienvenidos a todos. Bienvenidos a todos. Bienvenidos a todos. Soy Oscar, de Noruega. Soy Iman, de aquí. ¿Dónde está Argentina? Argentina, de Sudamérica. ¿Dónde está aquí? Sí, muy bien. ¿Dónde está España? España, en Europa. Tenemos aquí. Aquí es Italia, y luego tenemos España. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está aquí? ¿Dónde está? I know that. I know this one is Italy, and Spain is right next to. And Portugal is on the other side of Spain, so this is Spain. No, muy cerca. That one here. Fuck that one over there. It's the other one. It's the Portugal one. Where is Colombia? Colombia. Somewhere around . I want to help. You can't help. I know this one. ¿Estás cerca? Ah, ese es muy cerca, muy cerca. Tengo que encontrar un poco difícil para ti. ¿Puedes mirar a mí en este mapa? ¿Uruguay? Uruguay es una gran parte, probablemente Brasil. Argentina y Uruguay es el próximo. ¿Esto? Ah, muy cerca, ese es el pequeño. No, 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 no. Muy bien, bien hecho. Estoy muy mal, estoy intentando recordar dónde están en la línea. Esta, última pregunta para ti. ¿Dónde está México? Sí, muy bien, muy bien. Muchas gracias, tengan un buen día. Gracias. Bueno, eso ha sido todo. Este es el primer video que hacemos así, de preguntas. Si os ha gustado y queréis que hagamos más, solo dejándolos saber en los comentarios. Y nada, suscribíos al canal si queréis seguir viendo contenido de este. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!